Gracias, Cristian. Y gracias a los colegas que han hecho la misión, que tenía algunas dificultades de inicio, pero que, dirigido por Leopoldo, lo han sorteado muy bien. Como saben, la misión llevaba mucho tiempo prevista, la situación ya era distinta, las fechas que nosotros podíamos eran muy encima de las Navidades y allí esas vacaciones, incluidas las escolares y las instituciones, empezaban antes. A pesar de eso, discutimos el tema en coordinadores y decidimos que había que ir. Y yo creo que hemos hecho… Esa decisión fue buena porque la misión ha ido bien. Yo creo que la impresión que he recibido de Mónica es que estaba muy contento, que había habido muy buena recepción por las autoridades a pesar de la dificultad, que habéis trabajado con mucha apertura y con mucho buen espíritu por parte de todo el mundo. Y tenemos un excelente informe del que nos ha hablado Leopoldo. Por tanto, a veces hay que hacerlo, aunque las dificultades parezcan, porque poniéndonos en manos de colegas sabios y expertos como los que habéis ido, cualquier problema de este tipo se puede solucionar. Leopoldo querría, aunque has tratado todo, he visto la referencia a la escasa entusiasmo por la conferencia de donantes. Yo no sé qué más podríamos hacer. DG Eco decís que está involucrada y yo no sé qué más podríamos hacer porque ese es el tipo de cuestiones que deben salir de nuestras misiones. Realmente una posición política, es decir, bueno, esto no se trata de hacer declaraciones, se trata de ponerse manos a la obra. Yo no, como sabéis, no estoy muy familiarizado con la agenda de los países latinoamericanos, pero creo que tendríamos que plantearnos qué hacer como comisión para llamar la atención sobre la ausencia de organizaciones internacionales, incluidas seguramente algunas instituciones europeas, para que esa conferencia de donantes se lleve a cabo. Y también me habló muy impresionada Mónica del tapón del Dairen y la situación terrible que se estaba produciendo allí por esa atracción inevitable de los Estados Unidos y la confluencia en esa frontera tan complicada de personas, especialmente de niños, y yo creo que la situación de los niños debería también merecer algún tipo de tratamiento. Tenemos en agenda, si no me equivoco, un debate sobre protección de niños en conflictos. Esto no es exactamente ahora un conflicto, pero seguramente sería una de las cosas que podríamos tratar de incorporar en ese otro dosier de protección de la infancia. Así que gracias a todos los que fuisteis. Gracias, Reopoldo, por tu liderazgo y por haber llevado también la misión, que no era fácil. Y esperemos que este trabajo de los colegas se pueda traducir en una mayor implicación de las instituciones europeas y de otras instituciones a las que podamos llegar en esa conferencia de donantes. Gracias.